La situación económica, más allá de lo que indican los datos macroeconómicos, aquí no es muy buena. Tampoco hace falta mirar a esas cifras. La gente ya misma vive en su propia situación, el no poder llegar a fin de mes el que te desahucien de tu casa o el tener el miedo a perder el empleo y que te echen de casa en cualquier momento. Aquí, dentro del Estado español, o dentro de... aquí en Euskadi, dentro del Estado español, tenemos una situación bastante buena comparándola con el resto, porque la base de la economía es diferente, sí, de momento, pero es una situación mejor de momento. La base de la economía es un poco diferente, es una economía más industrial, más dedicada a exportaciones y así. Entonces, de momento, está aguantando más. Las cifras de paro son considerablemente menores que en el resto del Estado español. Y, bueno, la situación general, aunque mala, está aguantando... estamos mejor en el resto de los lados, que tampoco es un consuelo, ¿no? Porque expectativas, los jóvenes, tampoco tenemos ninguna al acabar de estudiar. Pero, bueno... ¿Quiereis añadir algo más? Por mucho que se crea que aquí en Euskadi estamos mucho mejor que en España, poco a poco yo creo que esas diferencias se van más o menos... No sé si ir reduciendo, pero más o menos porque aquí hay que, digamos, desmantelar ese mensaje de que Euskadi es algo aparte, de que Euskadi vive en el ritmo de los dioses y de que España es el problema. O sea, el problema es ese mismo, es el sistema, no es el país. Entonces, yo creo que hay que ir atacando por ahí. Además, que el hecho de que la base económica sea diferente tampoco es garantía de nada, ¿no? Eso que hasta ahora hemos aguantado mejor, pero el otro día oía en la televisión, en la prensa, no me acuerdo dónde, que en Alemania, en la todopoderosa Alemania, el número de pedidos, los pedidos en la industria habían caído en 8%. O sea, que a fin de cuentas, si no se vende, si no se produce, el sector industrial es inevitable que, aunque más tarde en el resto de los sectores, también caiga. De hecho, vamos a eso, o sea, yo creo que va a la recesión. Entonces, por mucho que aquí se produzca, o sea, esto no es un lugar al que vende productos. No era el mismo sitio que es el libro. Efectivamente, entonces, Europa enteraba al mismo abismo. En los últimos tiempos, sí, es verdad que, aunque en el resto de España el ladrillo era lo que climaba, ¿no? Aquí hemos, tampoco es que haya sido insignificante, porque, por ejemplo, Vitoria sí que es una ciudad que ha crecido mucho en el ladrillo. Y vale. Y no. Pero, bueno, una vez que al principio de la crisis se cargó todo eso, son los trabajos que se agarraban, ahora es como se está empezando a afectar a lo que hemos dicho, ¿no? De tejido industrial que, si nadie pide, no hay nada que producirla. Aquí, por ejemplo, los casos más indicativos son Mercedes y Michelin, que dependen mucho de, bueno, por supuesto, del sector de la automoción. Y cuando hay un 25% de inactividad en el sector, eso afecta aquí a ahora. Y es mucha gente la que está viviendo, por ejemplo, en nuestra ciudad, la que vive de este sector. Y es mucha gente ahora que está empezando a verlo mal. Hasta ahora había un colchón, que era eso de las fábricas, había fábricas y se mantenía con eso, pero ahora está, la gente lo está empezando a verlo malo. ¿Puedes explicar la situación social, cómo la crisis afecta a la gente, a la clase de trabajo, a la gente? Bueno, la juventud, que es nuestro caso, la verdad es que ya desde antes de la crisis las cosas no pintaban muy bien, ¿no? Pero con la crisis la cosa ha ido a peor. Aquí estamos terminando nuestros estudios, nosotros en concreto, bueno, él no, pero él y yo estamos terminando nuestros estudios, y la verdad es que no tenemos ninguna expectativa de podernos a trabajar. Y yo estoy estudiando algo que es la informática, que es, digamos, de lo que más podría haber ahora mismo, ¿no? Uno de los sectores que más gente está nueva, está requiriendo, uno de los sectores. Y expectativas, hombre, ¿un ingeniero técnico puede tener expectativas? No tengo más que otros sectores, no tengo muchas expectativas, y si yo, que soy de los que más se supone, de los que más expectativas se supone que tengo, no me quiero imaginar cómo pueden estar el resto de los jóvenes que están terminando ahora sus estudios. O sea, en la situación social general, pues, de momento, hasta ahora, lo que pasa es que la familia amortigua mucho el hecho de que alguien se queda en paro, el cohechón familiar que le ayude la familia y demás, está sirviendo para que mucha gente pueda ir tirando. Pero eso tiene, está limitado, o sea, se están comiendo los ahorros de muchos años, se está acabando el paro. Y, por ejemplo, aquí una familia con el subsidio ese de 400 euros no puede vivir, es que es imposible. Aquí los precios son lo que son, son más altos que en otros sitios, el de la vivienda, el de los alimentos, el de todo, aquí es imposible que vivan 400 euros al mes. Entonces, hasta ahora, se puede ir aguantando, como se alargue mucho más, la desesperación, yo veo una explosión inevitable en los próximos meses. Eso ya se habla que en otoño, a nada que la gente vuelva al trabajo, se van a plantear como vuelven de eres, porque las empresas están, vamos, pidiendo ahoritos, vamos, eso se palpa. Y luego, aparte, lo que decías, o sea, cuando es 6.000 separados, luego 1.700.000 dólares sin ingresos, o sea, la situación en España, en general, yo creo que está a punto, a punto de explotar, o sea, y además es inevitable, el problema no se puede apuntar, así. Entonces, que lo digamos, es obvio, ¿no?, que llevamos ya meses hablando de que esto tiene que explotar en algún lado, cada vez es a peor, 700.000.000 de personas que no... Hogares, 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 que no reciben ningún dinero, tiene que ver en algún momento que esto no va a ningún lado, esos jóvenes que, bueno, hace unos años fue por el plan Polonia, los jóvenes cada vez están más al corriente de lo que pasa, que no pueden estudiar, y bien, que aunque puedan estudiar, porque cada vez son más altas las tasas, aunque puedan estudiar una vez que van a los estudios, ¿qué hay? ¿qué hay que hacer? No hay trabajo. Esos son los jóvenes que han visto un hueco en la 15M, en la democracia de la Llana, cuando ocupaban las plazas en Madrid y tal, han visto que había algo que hacer, pero todavía no se han concienciado del todo, cuando empiezan a ver que sus padres pierden el trabajo... Tienen que ir a un poco de alimentos a por comida, ¿no? Se espera que esta juventud reaccione, ¿no? Grecia es el espejo donde nos tenemos que mirar, nos pueden sacar un año o dos de ventaja máximo, está al caer, lo que ocurre en Grecia tiene que ocurrir aquí también. Pero eso tampoco hay que ser lineal, eso es que Grecia nos lleve dos años de ventaja, la situación política puede hacer que incluso les adelantemos en lo que viene siendo la movilización social. El problema que hay es el problema de las organizaciones, de que tampoco hay ninguna organización que realmente esté ofreciendo una alternativa sólida. Bueno, quiere decir, sí que hay organizaciones, pero que tengan un eco entre las masas, o sea, el papel que están jugando ahora los sindicatos, ya sean los sindicatos a nivel estatal, o ya sean los sindicatos a nivel local, como pueden ser aquí en la AILA, están jugando todos un papel nocivo, están jugando un papel que no ayuda en nada a los problemas, a los problemas de los trabajadores. O sea, pero bueno, ese es otro tema, igual nos estamos desviando del tema. Bueno, pero ya dijiste, ¿cuál es la reacción de las organizaciones, de la clase trabajadora, de los negocios, en la región de España, pero particularmente en el país? Lo primero es una relación dividida, o sea, los sindicatos aquí van por un lado los nacionalistas, y por otro los que, digamos, trabajan a nivel estatal. Entonces, ahí está el primer error, el no trabajar unidos. Luego, cada uno, digamos, que funciona de una manera bastante curiosa, o sea, por ejemplo, los nacionalistas, digamos que centran el tema bastante en el tema de, o sea, el problema, lo centran en el tema de la soberanía nacional. Se creen que si Euskadi se independiza, pues todo se va a solucionar. Eso no es verdad, o sea, por mucho que nosotros vayamos a parte de España, el sistema es el mismo, entonces el problema está ahí. Y por otro lado están en comisiones oleales y UGT, que van a su bola, que van con un papel negociador calísimo, muchas veces negocian a la baja, además, o sea, no, digamos, no dan la talla. Entonces, el problema de la soberanía nacional está ahí pariente. Y luego eso que, están muy desacreditadas, o sea, en la opinión pública, digamos, también manipulada por los medios de comunicación, pero la opinión pública, cada vez va, las contempla más como el problema, más que como la solución. Y eso hay que incidir ahí, o sea, la organización es necesaria. ¿Cómo está ahora? No, pero es necesaria. Entonces, hay que trabajar por ahí. Yo añadiría, también un poco, desarrollar un poco más las posturas que están teniendo ambos bloques sindicales, o sea, UGT y comisiones obreras, a nivel estatal, están, bueno, las propuestas concretas, ante las últimas, ante los últimos recortes del gobierno, es que hay que hacer un referéndum sobre recortes sí o recortes no, porque, esos recortes son contrarios al programa con el que se presentó el PP a las elecciones, y hay que hacer un referéndum porque el PP se está cargando la democracia. ¿Qué pasa? Que si el PP se hubiera presentado a las elecciones con ese programa y las hubiera ganado, ahora tendríamos que tragar y callarnos y decir que nos parece bien. En absoluto, o sea, están en otra dimensión, o sea, están en otro mundo, presentando, a ver si hacemos un referéndum sobre si los recortes nos parecen bien o mal, o sea, es que, no sé, no tiene ningún sentido. Una marcha por la democracia, por la democracia en abstracto, como si la democracia fuera algo, algo, no sé, la quinta esencia de algo. Y por el otro lado están los sindicatos vascos, el AILAB, que su propuesta es soberanía, el marco vasco de relaciones laborales, o sea, que jueguen ellos aquí, en Euskadi, el papel que juegan, comisiones sujetas en el Estado español, que sean ellos los que se sienten dando negociación con la patronal. ¿Por qué? Están defendiendo su parcela de poder, porque si no, hay mucha gente que, bueno, hay mucha, no sé si mucha o poca, pero hay gente que los ve como inútiles, o sea, fuera de la empresa, fuera de la negociación del convenio concreto de la empresa, ahí se termina su papel, porque no pueden hacer mucho más, entonces, intentan defender un poco su parcela de poder. Aparte, la izquierda de Berchale, y el sindicato, muy ligado al sindicato LAP, o sea, viene a ser casi lo mismo, con sus matices, la propuesta era, o sea, hace poco vimos una campaña en las calles, que era, España nos hunde, independencia, así, tal cual, o sea, como si el problema fuera España, luego, aparecieron otros carteles con algunas modificaciones que decía, mediante la independencia hacia el socialismo, pero la primera intención quedó clara, ¿no? Es, España nos hunde, independencia, luego, las modificaciones que hicieran, alguien se quejaría y diría que qué es eso, ¿no? Pero, pero eso es claro, el mensaje es claro, el problema es España, el problema es España que nos arruina, el problema no es el capitalismo, el problema, no sé, yo, si vamos a hablarle a la troika en euskera, igual nos tratan mejor, no sé, es que no, no tiene ningún sentido. igual nos pagan, no está por otra parte, ¿no? Que después de este boom económico que hubo, la gente se ha acostumbrado a no ir al sindicato, ahora iban al sindicato a ver si tengo una excusa con el jefe ni tú un abogado, pero ahora lo que, los que están ahí en el sindicato ahora están en la cúpula y esos son los que se habían acostumbrado a negociar, bueno, que dan una comida con el jefe para negociar un 1% o de su vida y ahora son los que están en la dirección y el resto están fuera, entonces hay un papel de durante años hemos estado fuera, estos no me representan, luego aparte, como no me representan, hace lo que les da la gana, es una cosa que los sindicatos hoy en día en España y en Euskai están desprestigiados totalmente, cuando hay una, cuando la gente sale a la calle, salen quejándose de los partidos políticos de todos y de los sindicatos, son cómplices de esto que ha ocurrido en China. En cierta manera lo son. Quería hacer una modificación sobre todo lo que he dicho antes, quiero decir, no quiere, todo lo que he dicho sobre las propuestas de la izquierda de Archal y demás sobre, ante la crisis soberanía y demás, no quiere decir que los vascos no debamos decidir si queremos ser españoles, si queremos ser franceses o simplemente vascos, es una decisión que nos competa a nosotros y que deberíamos tomar nosotros. Lo que es totalmente nocivo para los intereses de los trabajadores es decir que el problema es un problema español, es un problema que no es un problema del capitalismo, que dar la idea, vender la idea de que el problema es España y que con la independencia se solucionaría. España nos hunde y a Grecia también la ha hundido España o que la independencia es la solución. Que la independencia es la solución. Irlanda se ha independido del Reino Unido hace 90 años y qué y eso no le ha impedido ser rescatado. Que sí, los vascos debemos decidir nosotros qué queremos ser pero por cuestión de que lo decidamos nosotros, no porque eso vaya a decidir si salimos o no salimos de la crisis. Vender eso es una idea falsa, es una idea racionaria y totalmente nociva. ¿Cuál es la perspectiva para los próximos meses en la área política y qué es la solución que la clase está luchando ¿cuál es tu programa? ¿cuáles son tus slogans? Aunque decías antes que esperábamos una explosión en otoño es más que previsible que con el inicio del curso que con la subida de tasas universitarias que con los recortes en general empiece a haber movimiento en las universidades y entre la juventud y eso se puede traducir en un movimiento también entre los trabajadores y más allá de los estudiantes. Eso tiene que llevar en una unión sindical sin precedentes o sea que todo el mundo vaya junto que todo el mundo tenga un objetivo clarísimo que es defender los derechos de los trabajadores y luego a partir de ahí elaborar un calendario de movilizaciones que vayan creciendo y que acaben en una huelga en general indefinida y que esto acabe en la toma de los medios de producción no hay otra solución eso hay que planearlo evidentemente no es algo que se pueda dar a la legera entonces por eso digo hay que hacer una serie de acciones que vayan en esa dirección y por lo demás Como medidas concretas nosotros nos estamos planteando el 26 de septiembre hay convocada una huelga general por aquí en Euskadi por las centrales vascas o sea ELA y LAP y nosotros a raíz de eso nos hemos bueno a raíz de eso y de la actitud también que tienen UGT y comisiones hemos redactado un pequeño documento haciendo un análisis de las posturas tanto de UGT como de comisiones obreras por un lado y por otro lado de ELA y LAP donde bueno venimos a decir un poco algunas cosas que ya hemos comentado aquí pero planteamos cosas concretas como es la necesidad de creación de un comité por la unidad de acción cada ciudad pueblo y si se puede fábrica y barrio que impulse desde abajo a esos sindicatos porque cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes o sea no es todos están mal todos han perdido en gran parte el contacto con la base y es necesario recuperarla y es necesario impulsar la unidad desde abajo que es necesario unirse para salir a la huelga es algo que todo trabajador comprende todo trabajador sabe hay que incidir claro todo trabajador sabe que si no para la fábrica que él solo se vaya a la huelga es una tontería o sea algunos lo harán por lealtad o lo harán porque necesitan ver que están haciendo algo contar un recorte que si hay una fábrica unos de comisiones y otros de la si los de la hacen huelga los otros no hacen huelga eso aquí hemos podido tener muchos señores así y ahí ha estado el error pero la mayoría la mayoría del problema de eso es de las direcciones sindicales efectivamente porque no sale la base bien arriba es necesario recuperar el sindicalismo de base donde se hagan asambleas en las fábricas se voten las fábricas y se decidan las fábricas no el hecho de que desde arriba tocan tocan la bocina y todos todos siguen lo que dice la dirección ese sindicalismo no sirve no es sindicalismo y que en el contexto actual no sirve para nada porque no van a hacer concesiones porque no se las pueden permitir desde arriba tampoco hacer muchas concesiones o sea que no sirve de nada o sea que antes antes os hemos llevado a visitar aquí en esta ciudad un sitio característico no más que característico un sitio cargado de historia como es la plaza del 3 de marzo un sitio con mucho significado para nosotros porque en 1976 allí había una huelga general en la ciudad había una asamblea de trabajadores en dicha iglesia es una iglesia en la que había dado la plaza era una asamblea de trabajadores importante había bastantes trabajadores 5.000 o 5.000 o 6.000 sí pero aparte la iglesia se llenó y había mucha más gente fuera y apareció la policía a tiros y bueno a tiros y todos los años recordamos aquellos hechos aquella matanza hay una manifestación todos los años desde la iglesia desde la plaza y en el momento que había hablado de la iglesia vamos hasta el centro de la ciudad hace todos los años un recuerdo a aquella lucha y es importante bueno a mí me gustaría decirlo hablar de ello no sólo como memoria de la lucha de nuestra clase sino también como una lección para el futuro como que sin organización sin y sin sin pelea y sin lucha no hay no hay no hay nada que podamos conseguir o sea los dirigentes sindicales que van ahora a sentarse con con el gobierno o con Ángela Merkel que vino a visitarles a los o con el rey que van a sentarse ahí a negociar a ver si apañan tal o cual cosa que 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 son tus enemigos que no te van a que no te van a regalar nada que lo que quieras lo vas a tener que conseguir peleando eso eso creo que podemos aprender de aquello y que si en un momento dado tienen que pegarte cuatro tiros no les importa nada te los van a pegar y eso es importante o sea por eso me parece importante pasar por ahí de vez en cuando y reflexionar un poco porque hay que tener claro cuál es el enemigo y cuál es el objetivo y ya está al final empezamos que si hay que ser prácticos que si hay que ser no sé qué y al final acabamos haciendo lo contrario de lo que tenemos mejor no se puede decir que si hay que ser